No sé, esa voz me enamora, no sé dudar de que mis checks son ya. Un día digo, me gustan las neuronas, pero con el coche tomo digo, vamos. Ya es mucho pendejo. Oh, pero man, man, man. Odeye, se me dice que es un tabú sexual. Vale. Debe ser ese tabú que lo peor es. Oh, que no jodas. Carro de camino. Y... Que vieron. este es un sub, este es un sub conozco mi técnica weón es que weón tengo 30 de FP si no puedo hacer oh mira como hicieron pero mira ese coche puedo hacer algo? coche su madre weón no mamá ahí tengo un carro me encargo la negra la negra es sub ahí es no 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 hey chaval no no se miren hola bebe Esa es lo malo de bajar con Sock, huevón Espera Eh, mira Perdón, hueve, hueve Miren, es que... Es que se me hipoteó, hueve Tengo alas, hueve Es lo malo de jugar con Sock, huevo Osea, saben tus técnicas Se han visto tanto tus videos que ahora saben como... 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 El Sock Body, el Sock, huevo El Sock Body, el Sock Ese coño es humano Tú las miras láser Cojo este rifle ¡Oh, Dios mío! ¡Sinvergüenza! Botequina aquí ¿Me vuelves? ¿Me vuelves? ¿Me vuelves? Eh... ¿Me vuelves? Gracias ¡Aleja! ¡Voy a recargar! ¿Te mata, Dios mío! sage un Только ¡Que va! ¡Disparad a ese pedazo de cabrón! ¡Vamos por aquí! ¡Alto! ¿Listos? Tengo que enviar en las granadas ¡Caído! ¡Necesitaría a una manita! ¡Ojo! ¡Te cargo aquí! ¡Huy ya! ¡Huy ya! ¡Huy ya! ¡Huy ya! ¡Caí! ¡Huy ya! ¡Nombre! ¡Recarga! ¡Huy ya! ¡Huy ya! ¡Fumición! ¡Cos! ¡Huy ya! ¡Huy ya! ¡Huy ya! ¡Huy ya! ¡Huy ya! ¡Eh! ¡Hay arma! Tiene ángulo, tiene ángulo Tiene ángulo, tiene ángulo, tiene ángulo 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Ah! ¡Estoy subido! ¡Yo! Tiene un armario que no tiene renadas No sé quién es el... No sé quién es el león ¡Dale bien león! Ahí, ahí Regulada Ahí, ahí, ahí ¡Este qué mal! Le da cuando ya se va ¡No! ¡Grenade! ¡No! 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 No, 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 no ¿Tú ayudas? Eh, es bueno No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Help me No hay nada No se camuflo el de la yo Si Leonel aprendiera un poco mas a usar esa ganada Daría Wow, this will blow something up Ha, check this out Yeah Cool No 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 Este niño también cocina, güey. Y ahorita voy a hacer pollo frito, no sé con qué, o papas fritas. Oh, hermano, ni desayuno todavía. Puede ser un desayuno rápido, güey. Claro, güey. Tenemos armas aquí. Cuidado la figura, claro. Si yo voy a usar algo siempre voy a correr. Incoming! ¡Increíble! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!